Escuela Primaria. Luis Audirac. El mural en la Primaria Luis Audirac, nos presenta en resumen y en una línea del tiempo, la historia de México. Desde la formación del cosmos y la tierra, hasta nuestros días. Desde los primeros habitantes, que pasaron por el Estrecho de Berín, hasta el hombre moderno, e incluso una visión futurista del México del mañana. Desde luego haciendo alusión a los Olmecas, Mayas, Totonacos, Teotihuacanos, y claro a los Aztecas, y la fundación de Tenochtitlán, continuando con alegorías de la conquista, la colonia y la independencia, siguiendo por la reforma, la revolución y la federación del país, para concluir con la modernización, las nacionalizaciones, los movimientos sociales e incluso, algunos incidentes naturales, como el terremoto que asoló a la ciudad. Sin olvidar representar a algunos de las máximas figuras y héroes como el cura Hidalgo, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas o Gerardo Murillo llamado el Dr. Ati, los anónimos trabajadores del Estado y por supuesto el joven estudiante, que realizará, las grandes empresas venideras, todo ello acompañado de sus respectivas fechas, para facilitar, el aprendizaje de cientos de niños, que al salir al patio de recreo, se encuentran con el mural, y asimilan más fácilmente, por medio de iconos, las respuestas a sus exámenes de historia. Mural realizado, por los integrantes del taller de pintura mural, de la delegación Álvaro Obregón, en la ciudad de México.